que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro con autoridades locales y con personas civiles que tuvimos a bien reunirnos para hacer una pequeña reforestación agradezco la invitación por parte de las autoridades de aquí del ayuntamiento y de algunos compañeros que se dignaron a venir a hacer esta gran labor así que vamos a comenzar y vamos a dar y Gracias por ver el video. Plantamos cerca de 200 árboles, entre ellos había pinos, había cedros, había fresnos y por ahí otras dos especies que no recuerdo cuáles eran. Participamos cerca de 14 personas, voluntarios, autoridades, pues sí, de ahí de donde soy yo. Y pues fue una actividad muy bonita, fue más bien de solidaridad con el medio ambiente, con nuestro planeta y nos divertimos mucho. Duramos alrededor de una hora y pues yo estaba la verdad un poco triste en estos días pasados. Porque la vez pasada, el año pasado, para la temporada de lluvias, había conseguido cerca de 800 pinos. Esta vez había solicitado, pues sí, buscar por medio de patrocinios, por medio de procesos. Pues procesos, lograr traer pinos aquí a mi pueblo, pero no los había conseguido traer. Entonces sí fue muy difícil, no los logré traer, más sin embargo sigo por ahí otras personas que sí trajeron. Y pues como ven que me gusta toda esta movida, pues me invitaron. Así que pues me gustó mucho la actividad del día de hoy. Consideré importante grabarla para que ojalá que las personas que estén viendo este video, se den el tiempo de, si no tienen por lo menos tiempo para reforestar, pues cuidemos lo que tenemos en nuestro entorno. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.